Super especiales, super atenciones, y es que hablamos de Super Fresh, el supermercado más grande y surtido de todo New Jersey. Llene el carrito sin problemas, que si economizar es lo que quieres, tiene en las manos la solución, es la opción de Super Fresh. Super Fresh, 465 Gary Avenue en Patterson, Nueva Jersey, el más grandote por dentro y por fuera, con el parqueo más inmenso, productos de Sur, Centroamérica y el Caribe, carnes, frutas, vegetales, embutidos, licor store y mucho más, nuestro deli con sabor. Hablamos de Super Fresh, 465 Gary Avenue en Patterson, Nueva Jersey, no es de frío que está temblando la competencia.